Bienvenidos a un café con Duratex. Hoy vamos a hablar de las principales diferencias entre un laminado melamínico y un HPL. Juan, ¿qué es un HPL? Claro, un HPL viene de las siglas en inglés High Pressure Laminate, que son laminados de alta presión. Básicamente son unos recubrimientos que están unidos, o son unos papeles scrap unidos con otros, con una resina fenólica, que luego se van a termofusionar en un sustrato para dar, digamos, un acabado. ¿Y qué es, digamos, un tablero melamínico? Un tablero con laminado melamínico es un sustrato, puede ser un tablero de MD, de tu MDP, con un recubrimiento en laminado melamínico, que nos va a servir, ya viene el estico, para optimizarlo y fabricar lo que son cocinas, clóset o cualquier proyecto que tengamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia en tener un tablero laminado a tener un HPL como tal? Claro, el tablero laminado melamínico ya viene con sustrato, entonces es listo para la transformación. Vamos a estar ahorrando costos, tiempos y también labor. Entonces es un tema también de agilidad que tenemos con nuestros tableros. Bueno, esperamos que les haya gustado este tip y que aprendamos a diferenciar entre un laminado melamínico y un HPL. Nos vemos en una próxima cápsula en un café con Duratex.